Hora 23 Nueva jornada de protestas regionales contra la vigencia del código del sistema penal o a favor de la abrogación del código del sistema penal Podría ser un titular de ayer, de anteayer o de hace 10 días porque ese es el panorama que se repite casi diariamente en el país a raíz de un tema que no encuentra una solución y a medida que pasa el tiempo encuentra más bien mayores resistencias Hoy el turno de la movilización y de las medidas de protesta correspondió al departamento del Beni y particularmente a su capital Trinidad Un paro convocado por el comité cívico logró la adhesión del 95% de la población de acuerdo a los organizadores Aunque de acuerdo a la versión del gobierno el acatamiento fue de carácter parcial Pero lo cierto es que se trató de una medida que expresó el sentir de la población como ocurrió hace 24 horas en la ciudad de Cochabamba con un paro contundente y como ocurrió con similares características el viernes de la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz Uno de los temas para destacar en esta jornada Y a propósito del conflicto generado por la aprobación del Código del Sistema Penal Hoy un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana debía posiblemente declarar una huelga indefinida en protesta contra esa medida Pero la reunión acabó de una manera abrupta La presencia de dirigentes y de sectores que se oponen al secretario ejecutivo de la COP derivó en la suspensión de esta reunión e incluso en la petición de un congreso extraordinario para nominar una nueva dirección sindical Nos ocuparemos también de este tema en Hora 23 Pero quizás el más importante pronunciamiento sobre este panorama ha sido el que surgió hoy en la ciudad de Cochabamba donde se reunieron seis de los principales comités cívicos del país y determinaron varias resoluciones importantes Entre ellas una combinatoria para que el presidente del Estado, Evo Morales hasta el próximo 22 de enero abrogue el Código del Sistema Civil como principal determinación además de manifestar su pleno respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero del año 2016 En caso contrario, los comités cívicos anuncian varias medidas de presión por ejemplo, se menciona la convocatoria a un paro nacional la convocatoria a una marcha nacional incluso el pedido de suspensión de los diputados y parlamentarios que votaron a favor de la vigencia y de la aprobación del Código del Sistema Penal Este ha sido, insisto, quizás el tema más importante de la jornada lo reflejamos así a través de la siguiente nota La resolución de los comités cívicos de Bolivia determinó exigir al presidente Evo Morales la abrogación del nuevo Código Penal que el 22 de enero en su mensaje al pueblo boliviano determine el respeto al voto del soberano del pasado 21 de febrero de 2016 de no cumplir esta exigencia al pueblo boliviano los comités cívicos tomaremos las siguientes acciones como es el paro nacional con bloqueo de caminos y carreteras En la reunión participaron los representantes de los comités cívicos de La Paz y Santa Cruz quienes señalaron que estas resoluciones serán enviadas al primer mandatario en las próximas horas Esa es la idea, que las autoridades sepan que el pueblo está molesto con las actitudes que ellos están teniendo en contra del mismo pueblo boliviano Estamos en estado de emergencia y en permanente vigilia Ese es un tipo clave que estamos esperando a nosotros como le vamos a hacer llegar al presidente en nuestros cinco puntos de exigencia Si es que él no indica en su discurso de ese día entonces nosotros ya vamos a empezar a hacer lo que estamos pensando Si sus demandas no son atendidas no descartan protagonizar una marcha hacia la sede de gobierno Esa la información y esa la noticia destacada de esta jornada aún no se ha conocido un pronunciamiento del gobierno ante esa determinación de, insisto, seis de los más importantes comités cívicos de todo el país Y si ha sido esa la información sobresaliente la noticia interna destacada de hoy en Hora 23 es el retorno de nuestra compañera Paola Sánchez que estuvo de vacaciones, felizmente concluyeron y la tenemos nuevamente aquí en estudio Así que Paola, buenas noches, bienvenida otra vez te extrañamos, lo mismo que me imagino todos los televidentes Bueno, gracias Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Yo contentísima de estar y de retorno acá en Hora 23 totalmente renovada después de un receso de unas vacaciones muy lindas y bueno, contenta de ingresar nuevamente a sus hogares a través de nuestro programa como ya es de costumbre Bueno, además, como ya es de costumbre todos los miércoles en Hora 23 nos preocupamos por su salud es por eso que esta noche hablaremos de los accidentes cardiovasculares es un problema muy común pero que en la mayoría de los casos ocurre de manera inesperada sin previo aviso es por ello que se dominan accidentes cardiovasculares y es muy importante que usted preste atención a este tema porque mira que en el año 2012 los accidentes cardiovasculares se convirtieron en la primera causa de muerte en el planeta con cerca de 18 millones de decesos durante ese año y como la mayoría de las enfermedades estas se pueden prevenir y es por eso que esta noche aprenderemos cómo cuidarnos y cómo prevenir estos problemas cardiovasculares Bueno, es momento también de dar la bienvenida a nuestra compañera Pity Garamendi que se encuentra en las redes sociales esa conexión tan importante que nos une con ustedes Hola Pity ¿Cómo estás Paola? Buenas noches Bienvenida a Hora 23 Me alegra volver a verte después de una larga vacación y ya saben todos ustedes si es que tienen ya sus consultas hechas pueden empezar a mandarlas ya a nuestra línea de WhatsApp que nuestros invitados ya estarán resolviendo cada una de sus dudas y también pueden empezar a mandar sus consultas a nuestra página de Facebook Hora 23 Voy contigo Juan Pablo Gracias Pity como ven estamos con el equipo completo de Hora 23 a partir de esta jornada No será el único tema el de salud que mencionaba Paola el que abordaremos en nuestro programa ya que también nos ocuparemos de la homeopatía Ustedes conocen que es la homeopatía seguramente en algunos casos han recurrido a esta opción como una posible solución ante algún problema de salud pero la homeopatía en estos tiempos está sujeta a debate algunos la consideran por ejemplo una pseudociencia quizás son los más críticos mientras otros consideran que se trata de una opción no para curar sino para restablecer el equilibrio interno de un organismo nos ocuparemos de este asunto con un especialista que nos dará luces al respecto Bueno, es momento de introduciros en el tema principal de esta noche accidentes cardiovasculares mire que la mala alimentación y el sedentarismo pueden provocar con el tiempo este tipo de problemas preste atención a la siguiente producción Los accidentes cardiovasculares también conocidos como cerebrovasculares generó la crítica de muchos médicos respecto a la alimentación y actividad de las personas esto debido a que se asocia a este tipo de problemáticas a una vida sedentaria a la alimentación y al avanzado nivel de envejecimiento en la población aunque las cifras respecto de personas con problemas cerebrovasculares aumenta entre quienes tienen 45 años o menos razón por la que la preocupación aumenta considerablemente los accidentes cardiovasculares son aquellos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos los de cuando se ven atacados por estas complicaciones suelen provocar la muerte en las personas o quizás una discapacidad permanente ya sea por un problema a nivel cerebral o el típico infarto al miocardio estas enfermedades que incluyen las isquémicas del corazón afecciones cerebrovasculares enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardíaca representaron el 31% de la carga de mortalidad y un 10% del total de la carga mundial de enfermedad la tasa de mortalidad por afecciones cardiovasculares ajustada por edad y por sexo fue más alta en Nicaragua la República Dominicana y Trinidad y Tobago donde sobrepasó 200 por 100 mil habitantes la misma tasa en Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Puerto Rico estuvo por debajo de 150 por 100 mil habitantes los últimos datos disponibles muestran que las tasas de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio fueron más altas entre los hombres 223,9 por 100 mil habitantes que entre las mujeres que es de 173,3 por 100 mil habitantes asimismo hubo grandes diferencias entre las subregiones y la variación fue de 35 a 50 por 100 mil habitantes en Norteamérica en un estudio se comparó la tendencia de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 10 países de América Latina entre 1970 y 2000 se encontró que la mortalidad por enfermedad coronaria y cerebrovascular descendió de manera sólida y constante en Canadá y los Estados Unidos mientras que para el mismo periodo en los países de América Latina sólo se notificaron descensos de la mortalidad por enfermedad isquémica y por enfermedades cerebrovasculares en Chile, Colombia, Costa Rica y Puerto Rico Ya le hago la invitación para que ustedes puedan participar de la siguiente publicación que la encuentra en nuestra página de Facebook Hora 23 y también puede enviar ya sus consultas Accidentes cardiovasculares Mantener una forma de vida saludable como método efectivo contra los accidentes cardiovasculares Bueno, revisando acerca del tema de esta noche de los accidentes cardiovasculares me encontré con algunos datos muy preocupantes le diría incluso alarmantes y a nuestros profesionales invitados serán quienes nos despejen todas las dudas y nos aclaren acerca de esta información voy a compartir en este momento con todos ustedes mire, por ejemplo aquí se dice que la Sociedad Boliviana de Cardiología y especialistas aseguran que al día se registran alrededor de 15 casos de infarto en Bolivia 15 casos de infarto en nuestro país también otro dato el 80% de los infartos que producen accidentes cerebrovasculares podrían ser prevenibles esta noche conoceremos más acerca de la prevención y de todo lo que conlleva esta enfermedad que es muy común como lo decíamos en un inicio Bueno, ya para comenzar a hablar acerca de este tema esta noche nos acompaña el Dr. Ramiro Alvarado, neurocirujano Doctor, bienvenido a Hora 23 Gracias, Paula También nos acompaña el Dr. Luis Camacho, cardiólogo ¿Cómo está, doctor? Hola, un gusto estar en el programa Bueno, qué gusto de que nos acompañen esta noche y bueno, estamos listos para que puedan despejar todas las dudas que tienen seguramente nuestros televidentes que en este momento ya sintonizan el programa Accidentes cardiovasculares, accidentes cardio cerebrovasculares A ver, vamos a comenzar por aclarar justamente estos términos ¿En qué consisten los accidentes cardiovasculares, doctor? Bueno, en general vamos a tomar en cuenta primero lo que es un accidente vascular El accidente vascular, como su nombre lo dice es una situación de urgencia porque se origina de una forma súbita especialmente por la formación de trombos o la ruptura de placas de colesterol u otras sustancias que puede tener en la arteria y que van a ocluir esta arteria Ahora, cuando sucede en el corazón la vamos a llamar un accidente cardiovascular Cuando va a suceder en el cerebro lo vamos a llamar un accidente cardio o cerebrovascular Entonces, bueno, el lugar donde va a ocurrir este accidente es donde va a delimitar directamente el diagnóstico Ahora bien, no vamos a dejar de decir obviamente que el corazón es la primera causa de una alteración cerebrovascular y obviamente de los infartos de los que nos corresponde hablar una parte esta noche Muy bien, doctor Alvarado vemos que están muy relacionados los accidentes cardiovasculares con los accidentes cerebrovasculares ¿Por qué se producen estos? ¿Cuáles vendrían a ser las causas que la originan? Bueno, los accidentes cerebrovasculares como así se los llama se originan por dos causas como decía el doctor Luis Camacho es una alteración de un taponamiento de una alteración de una arteria En el cerebro es un accidente cerebrovascular y las causas lógicamente pueden ser una trombosis, un taponamiento o una hemorragia o sea, un sangrado por eso nosotros conocemos como accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico y generalmente la mayoría de los casos de accidentes cerebrovasculares son originados a partir de un mal funcionamiento de un paciente no tratado o mal tratado sensiblemente en nuestro medio no se tratan bien o la gente acude muy tarde al médico, al cardiólogo principalmente y lógicamente la obesidad el tabaquismo que eso ya vamos a hablar el doctor Luis Camacho lo va a exponer mucho mejor esas van a ser las causas que van a originar los accidentes cerebrovasculares y lógicamente son catastróficos son realmente las secuelas que dejan estos accidentes son realmente bastante serios alrededor de 12 millones de personas mueren en todo el mundo a causa de problemas en el corazón y de infarto se dice el doctor Camacho esta información es correcta y cuáles vienen a ser aquellos factores predisponentes que podrían generar estos problemas en el corazón y que luego pueden tener consecuencias también a nivel de cerebro Así es Bueno, la información que tú manejas sí es correcta la primera causa de muerte por enfermedad no infecciosa en el mundo es la enfermedad cardiovascular entonces incluso hablamos de las complicaciones por una enfermedad cardíaca pues vamos a tomar en cuenta también los accidentes cerebrovasculares que pueden originarse en el corazón otras complicaciones que sí van a llevar a la muerte de las personas sí es evidente que es la primera causa de muerte en el mundo pero está relacionado directamente con los hábitos ¿no? entonces ¿qué es lo que nosotros manejamos como clínicos como internistas o como cardiólogos? es ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona? hace muchos años ya se realizó un estudio bastante importante que se llama InterHeart en la cual se pudo evidenciar los factores de riesgo entonces ¿cuáles son los factores de riesgo? por ejemplo el tabaco el hábito tabáquico el alcohol el colesterol alto la diabetes la hipertensión el estrés y la obesidad se vio en este estudio que se realizó en muchos países y en varios grupos de personas que la suma de los factores de riesgo multiplica exponencialmente mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular una complicación ya sea infarto muerte accidente cerebrovascular embolia cualquier tipo de esas complicaciones entonces se ve que la suma de estos factores de riesgo si multiplican la posibilidad de que uno tenga mayores complicaciones por ejemplo si una persona es hipertensa y diabética tiene por ejemplo vamos a llamar un 15% pero si además es diabética hipertensa fumadora está con estrés es obesa y tiene alteraciones de colesterol una persona de la misma edad que no tenga esos factores de riesgo contra esta persona que tiene todos esos factores de riesgo tiene 300 veces más posibilidades de que tenga una complicación cardiovascular ya sea infarto o accidente cerebrovascular o cualquier otro tipo de complicaciones entonces vamos a ver que si los factores de riesgo son los que tenemos que nosotros manejar y prevenir y eso es básicamente lo que uno trata de hacer en la consulta para identificar los factores de riesgo tratar los factores de riesgo y obviamente disminuir las posibilidades de una complicación muy bien los síntomas doctor Alvarado de los accidentes cardio cerebrovasculares decíamos al inicio del programa que estos no presentan síntomas previos al menos en la mayoría de los casos si en la mayoría de los casos no se presentan porque como hemos indicado el doctor Luis Camacho son de instalación súbita así que el problema es cuando se tampona una arteria por un trombo o un émbolo la instalación es inmediata o cuando se produce un sangrado también es inmediata la sintomatología es dependiendo donde se va a instalar el sangrado o la tromboembolia y el paciente puede producir una descompensación de la conciencia parálisis de mi cuerpo o puede empezar a una dificultad de la expresión se le cae el brazo no puede caminar alteraciones de la conciencia es por eso que estos casos hay que tratarlos mucho antes de que ya se dé el accidente cerebrovascular cuidar la obesidad el tabaquismo hipertensión y todas las enfermedades y las causas que son las que van a desencadenar este tipo de alteraciones porque todos la mayoría de los casos de los accidentes cerebrovasculares el 85% nos proviene de una alteración cardíaca y el 15% de un taponamiento que viene a través de la obliteración por las placas que se encuentran en la carótida y esos disparan algún émbolo y van a tamponar lógicamente una arteria y dependiendo donde vaya a existir la alteración se va a dar la sintomatología Muy bien los accidentes cerebrovasculares doctor Alvarado pueden estar relacionados con la edad por ejemplo o tal vez tener mayor frecuencia de acuerdo al sexo La mayor parte de los accidentes cerebrovasculares generalmente se produce a partir de los 55 años y lógicamente eso va aumentando con la edad por la arterioesclerosis y también se acompaña con obesidad la causa la incidencia va a ser mucho mayor si se acompaña con tabaquismo mucho mayor generalmente se produce más en las estadísticas hay diferencias raciales la raza negra tiene más potencialidad para presentar estos accidentes cerebrovasculares y generalmente en los hombres se presenta mucho más que en las mujeres ¿podría ser un riesgo hereditario también? no, no, no no tiene hay una predisposición pero no es hereditario además en nuestro medio nosotros tenemos que cuidar el diagnóstico sobre todo la poliglobulia nosotros que vivimos en un medio con poca en un medio hipóxico como llamamos con poca poca presión de oxígeno hay más cantidad de glóbulos rojos la sangre es mucho más espesa sobre todo en los habitantes del Alto Potosí y también en la ciudad de La Paz así es que los accidentes cerebrovasculares isquémicos son mucho más frecuentes es un 80-85% y un 15% de los hemorrágicos es cuando una arteria revienta en el cerebro doctor Camacho se ven también muchos casos en los cuales el estado emocional podría estar relacionado con estos accidentes cardio cerebrovasculares usted me dirá si estoy o no en lo correcto tal vez el estado emocional el estrés ya lo nombraba en momentos de tensión discusiones previas podrían ser una causa o el origen de este tipo de accidentes si es evidente el estrés es prácticamente el desencadenante de la suma total de todos los factores de riesgo entonces vale decir hay muchas personas por ejemplo que están en la calle y no saben que son hipertensas no saben que son diabéticas no saben que tienen el colesterol alto y encima están gorditos y encima tienen como todos algún grado de estrés otros más que los demás pero si eso digamos que es el desencadenante o el gatillo final como para producir alguna situación porque que es lo que sucede en el estrés existe una liberación de diferentes factores hormonales en nuestro cuerpo que hacen que el corazón trabaje más que las arterias trabajen más que se debiliten y demás y que pueden suceder situaciones dentro de las arterias que pueden producir rupturas de placas incluso las mismas hemorragias y demás justamente lo que decía el doctor Alvarado es que por ejemplo de los accidentes cerebrovasculares por ejemplo los hemorrágicos se deben en la mayoría de los casos por una hipertensión hay gente como les decía que están con la presión muy alta y encima comieron saladito ese día y encima tuvieron un grado alto de estrés pues sucede este tipo de complicaciones en los casos de los accidentes vasculares isquémicos con los que producen pura embolia sucede que muchas de las personas igual pueden ser hipertensas o tienen cualquier otro tipo de enfermedad en el corazón ya sea chagásicas isquémicas ateroscleróticas etcétera que pueden hacer que el corazón de pronto produzca una arritmia o lata muy rápido y en ese momento el corazón va a formar un coágulo que puede ser de diferente tamaño y que puede alojarse en cualquier parte del cuerpo lamentablemente la mayoría de los casos son en el cerebro y es lo que produce lo que llamamos habitualmente la embolia entonces veamos que si el corazón es el origen prácticamente del 80% de las complicaciones cerebrovasculares y obviamente en el corazón en el tema por si un accidente cardiovascular es un infarto porque obviamente está ocurriendo una arteria del corazón el corazón como cualquier músculo como cualquier tejido necesita oxígeno y sangre para que pueda funcionar bien cuando no tiene estas sustancias es cuando produce el dolor y obviamente es llamada atención para un infarto entonces si lo que tú me has dicho pues el estrés es uno de los factores más importantes y se ha visto en los últimos años por diferentes estudios que incluso el estrés es mucho más de cuidado que por ejemplo que el tabaco entonces veamos la importancia de también tratar este factor de riesgo tomando en cuenta que estos se producen de manera repentina en la mayoría de los casos doctor Camacho usted nombró el dolor como un signo de alerta para que las personas se orienten y puedan tal vez sospechar de posibles accidentes cardiovasculares en un futuro otros signos a los cuales debemos prestar especial atención el primer signo y más importante si es el dolor puede haber dolor que se va a presentar por ejemplo con la actividad física con algún esfuerzo y demás y que va a disminuir con el reposo y eso puede suceder semanas antes o meses antes antes de que se produzca por ejemplo un infarto porque es una llamada de atención ¿qué significa este dolor? es una angina y la angina ¿qué significa? que la arteria no está totalmente tapada pero que está parcialmente tapada y que en el momento de esfuerzo o alguna actividad física o el estrés o alguna situación si va a producir dolor como llamada atención porque se está cerrando la arteria no se cierra totalmente pero se cierra y va a llegar un momento por una situación X que se puede ocluir totalmente si va a producir un infarto ahora bien cuando tenemos el dolor y es una forma aguda habitualmente viene acompañado por ejemplo sensación de falta de aire de ansiedad de palpitaciones de mareo de transpiración fría y este dolor puede ir irradiado a la mandíbula al cuello al brazo y principalmente a la mitad del brazo entonces son síntomas que si bien son típicos pero también hay diferentes tipos de situaciones hay infartos que no producen dolor ¿no? y se ha visto algunos casos que sí tienen un infarto terrible pero estaban sin dolor y sucede habitualmente en pacientes diabéticos entonces como en la medicina nada es uno más uno es dos pues ahí tenemos situaciones en las que el control por la especialidad es importante una persona que tenga estos factores de riesgo que hemos descrito y que de pronto tenga este tipo de dolor opresivo con la sensación de falta de aire de ansiedad o que muchas de las personas por ejemplo nos dicen es como si alguien se hubiera sentado sobre el pecho y no puedo respirar y tengo esa sensación entonces tiene que acudir a un médico especialmente a un cardiólogo ¿no? ¿por qué? porque tenemos tres horas importantes para el rescate o para salvar esa vida ¿no? porque los infartos se pueden ir complicando más rápido y obviamente en otros países del mundo ya llaman la media hora que ya tienen que estar con medicamento con una sala de emergencia llegando a una sala de emergencia haciendo diferentes tipos de estudios pero digamos tenemos unas tres horas como para poder realizar las medidas preventivas básicas para que no se compliquen estos síntomas o signos de alerta tres horas para poder salvar la vida de esas personas y mientras más antes uno pueda acudir y se identifica el infarto pues la sobrevida de la persona siempre va a ser mayor ¿no? bueno y cuando no sucede de esta forma se producen los accidentes cerebrovasculares doctor Alvarado respecto a la prevalencia de este tipo de accidentes con otros años hace tiempo por ejemplo ¿la prevalencia era mayor o actualmente existen más casos de accidentes cardio cerebrovasculares en nuestro medio? los accidentes cerebrovasculares cada vez se están incrementando por el modo de vida que ahora tenemos hay mucho mayor obesidad hay mucho mayor estrés las enfermedades la diabetes se ha incrementado y todos estos factores hacen que nos encontremos con mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares sobre todo los isquémicos y sobre todo en nuestro país y sobre todo la falta de un diagnóstico adecuado y rápido porque como decía el doctor Camacho si nosotros acudimos en la ayuda al paciente dentro de las tres primeras horas y haciendo un buen diagnóstico podemos darle una mejor calidad de vida tratándolo al paciente tratando de dar en los accidentes isquémicos trombolíticos que vayan a disolver el trombo pero sensiblemente la falta de recursos que nosotros tenemos en los hospitales por eso nuestra huelga médica también se refiere a eso que el estado se ocupe más en implementar por ejemplo un tomógrafo en el hospital general el hospital más grande que recibe más pacientes de todo el país no tenemos un tomógrafo para poder diagnosticar inmediatamente un accidente tanto isquémico o como un hemorrágico cuando se diagnostica rápido se puede operar inmediatamente o se le puede dar las medicinas necesarias que sensiblemente el estado en el hospital general no tenemos este tipo de medicinas muy bien para dar un diagnóstico correcto tal vez un diagnóstico incluso temprano doctor camacho aparte de lo que ya nombraba el doctor alvarado que otro tipo de equipos y de exámenes complementarios se requieren bueno básicamente para el diagnóstico de un infarto de miocario por ejemplo primero tenemos que tener la clínica toda la información clínica que nos da el paciente segundo tenemos que corroborar con estudios complementarios que sea laboratorial que es lo lo adecuado para tomar unos exámenes que son específicos para un infarto son laboratorios que nos indican que el corazón está sufriendo porque hay ciertas enzimas que son propias del corazón y cuando detectamos esto es porque el corazón está sufriendo y obviamente tenemos que tener siempre un electrocardiógrafo como para tener el diagnóstico también adecuado si nosotros tenemos una persona con dolor de pecho y tiene los factores de riesgo que hemos mencionado más un electrocardiograma alterado o sea muy muy típico de un infarto pues es un infarto ¿no? o de pronto puede tener un laboratorio normal porque está empezando recién el cuadro de infarto pero tiene ya las enzimas cardíacas el laboratorio alterado entonces ya podemos actuar de una forma rápida ¿no? actualmente tenemos algunos laboratorios que ya nos toman casi inmediatamente los resultados como para tener las enzimas cardíacas rápidamente ¿no? para hacer un diagnóstico precoz y obviamente el diagnóstico y el tratamiento definitivo de un infarto miocardio es utilizar medicamentos trombolíticos como decía el doctor ¿para qué? para disolver ese cuadro que está tapando la arteria y lo más importante tener un equipo de hemodinamia ¿no? un equipo de hemodinamia ¿qué es? nos sirve para hacer un cateterismo cardíaco y de esa manera meter un cateter mediante una arteria ya sea radial o por la pierna que llega hasta el corazón y mediante ese método abrir la arteria y poner algún dispositivo que nos va a permitir tener la arteria permeable todo el tiempo digamos ¿no? como para salvar la vida y del paciente y es básicamente el tratamiento definitivo que se tiene que hacer lamentablemente como decía el doctor equipos de hemodinamia en La Paz para una población de 2 millones de habitantes tenemos 3 ¿no? 2 privados de hemodinamia para 2 millones de habitantes exacto y obviamente no son suficientes y lo que está pasando ahora es de que no se están diagnosticando infartos o complicaciones cardiovasculares y obviamente son personas que se están muriendo sin un diagnóstico adecuado ¿no? especialmente de esta patología muy bien y minutos más continuaremos hablando acerca de los tratamientos de los accidentes cardio cerebrovasculares y además las secuelas muy graves que estos pueden dejar en su vida es momento de ir un momento con las redes sociales junto a Piti para despejar todas las dudas que ya nos llegan a través de este medio así es Paula ya están llegando muchas consultas y nos llega una consulta para el doctor Alvarado y es la siguiente nos escribe Luana Zavala y dice ¿cómo evitar una embolia? esa es la consulta para usted doctor Alvarado evitar una embolia es como hemos dicho hacer un buen régimen de vida evitar la obesidad tratar si uno tiene diabetes no controlar su diabetes hacer ejercicio que es importante si uno tiene colesterol alto tratarlo con el médico de medicina interna y sobre todo lo que les indicaba importante los accidentes embólicos vienen el 80 85% por desprendimiento de algún émbolo desde el corazón así que tienen que hacerse controles cardiológicos no se hacen los controles cardiológicos no podemos evitar nada y el 15% por una placa ateromatosa en la carótida es por eso que los accidentes embólicos son súbitos y el tratamiento y sobre todo el diagnóstico tiene que ser lo más rápido posible tenemos 3, 6 horas para poder salvar y mejorar la vida y evitar mayores secuelas del paciente y les repito como el doctor dice 3 aparatos de hemodinamia en La Paz en los hospitales no hay un tomógrafo en el hospital general el hospital de mayor concentración a nivel nacional en el hospital La Paz tampoco tenemos tomógrafo así es que estamos nosotros desprovistos de hacer un diagnóstico inmediato en este tipo de tratamientos y cuando es accidente hemorrágico eso el tratamiento debe ser inmediato porque hay que intervenirlo quirúrgicamente Muchas gracias doctor ahora vamos con una consulta para el doctor Camacho y nos escribe Rodolfo Arias y dice ¿qué peligros tiene la hipertrofia ventricular izquierda y cómo tratarlo? Esa consulta para usted doctor Camacho Muy bien se refiere a la hipertrofia ventricular me imagino del ventrículo izquierdo cuando el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo están gruesas ¿no? y eso ¿cuándo sucede? sucede especialmente cuando la presión alta no está bien controlada y eso hace que el corazón trabaje con más fuerza que tenga que trabajar mucho más y eso hace que vaya sacando más músculo es como que una persona va al gimnasio todos los días y hace fierros y de pronto va a sacar mucho más músculo entonces está haciendo un esfuerzo superior a lo que normalmente hace entonces ¿qué es lo que hay que hacer? primero hacer el tratamiento de lo que le está provocando esta hipertrofia ventricular izquierdo probablemente sea lo más probable sea hipertensión arterial y obviamente dentro de las complicaciones están las arritmias porque cuando el corazón empieza a engrosarse más pues puede tener más frecuentemente más arritmias y eso puede ser un factor predisponente por ejemplo para un accidente cerebrovascular por una formación de embolia u otras situaciones entonces es importante que por ejemplo todas las personas que sean hipertensas tengan un control adecuado de la presión alta ¿no? entonces obviamente el diagnóstico de una hipertrofia de ventrículo izquierdo se lo puede hacer por un electrocardiograma o mediante una ecocardiografía que es uno de los métodos más preferidos como para definir muchos factores de diagnóstico y de tratamiento para una persona Muy bien según datos proporcionados por el Instituto Nacional del Tórax se estima que cada año se requiere realizar alrededor de 50 cirugías destinadas a tratar o solucionar estos accidentes cardiovasculares para ambas áreas para cardiología y neurocirugía ¿en qué casos se puede llegar a requerir de una cirugía para el tratamiento de estas afecciones? Comenzamos con usted doctor Alvarado En los casos cuando se produce un accidente cerebrovascular hemorrágico es cuando se rompe una arteria en la masa encefálica y lógicamente va a ver la extravasación de sangre en el cerebro eso es un se produce un hematoma y eso es de tratamiento inmediato con un diagnóstico inmediato así es que tenemos que intervenir lo más rápido posible antes de que el paciente fallezca hay otros casos que se produce en estos casos por hipertensión arterial en otros casos por la presencia de aneurisma que cuando sangra un aneurisma el 30% cuando ha sangrado el aneurisma se produce hemorragia en su barragnoidea y puede el paciente fallecer por hipertensión arterial y es el 30% de los pacientes con aneurisma que fallece en el primer sangrado si no se opera este paciente va a volver a sangrar y después en el segundo sangrado el 60% de los pacientes mueren en el segundo sangrado así es que la mortalidad es muy grande nosotros decimos aneurisma diagnosticado aneurisma operado por eso tenemos que intervenir lo más rápido posible para evitar un nuevo sangrado pero necesitamos hacer la intervención quirúrgica a la brevedad posible muy bien desde el área de cardiología doctor Camacho en que consisten estas cirugías y bueno con que frecuencia se vienen a realizar en que momentos en realidad se determina que es necesario realizar una cirugía muy bien pienso que la hemodinamia los hemodinamia y el tratamiento definitivo es parte de un tratamiento invasivo que prácticamente va a salvar la vida de todos los infartos todos los infartos deberían tener por lo menos un cateterismo cardíaco ahora muy bien cuando van a la cirugía como tal primero cuando se hacen los bypass coronarios cuando hay lesiones dentro de las arterias del corazón que son muy complicadas o son varias entonces se puede hacer un bypass coronario que es vamos a decirlo que es el 20% de los pacientes que son diagnosticados por una cardiopatía isquémica ahora bien dentro de las complicaciones de un infarto de miocardio están la ruptura de la aorta están la ruptura del corazón del tabique del corazón o diferentes tipos de complicaciones que si ameritan un tratamiento quirúrgico obviamente estos son son procedimientos que tienen que ser muy rápidos y prácticamente por ejemplo en el instituto del tórax u otros institutos que tenemos acá pues creo que faltan la tecnología necesaria como para hacer ese tipo de procedimientos en forma urgente obviamente tenemos el personal capacitado y demás pero si falta la infraestructura digamos equipos necesarios como para poder realizar de forma urgente ese tipo de procedimientos obviamente es importante que sepamos que existen complicaciones después de un infarto que van desde una simple arritmia que puede llevar hasta la muerte del paciente o complicaciones como ruptura del corazón por un infarto de miocardio que también pueden producir la muerte o finalmente una ruptura de una neurisma de aorta que puede ser la causa principal de un accidente vascular como tal y que también necesita un tratamiento de urgencia pero obviamente son cirugías mayores y que obviamente requieren más complejidad una vez que se presentan esos accidentes cardio cerebrovasculares doctor Alvarado dejamos claro que la muerte es la complicación más severa que dejaría este accidente pero otras complicaciones otras secuelas severas que podrían generarse los accidentes cerebrovasculares las complicaciones son realmente lacerantes porque deja a los pacientes hemiplejicos que quiere decir que están paralíticos de un lado y no van a poder abastecerse por sí mismos otros pacientes la mitad del cuerpo paralizado no van a poder expresarse cuando es un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo el paciente generalmente pierde la capacidad de expresarse y pierde la capacidad de mover el lado derecho cuando es en el lado derecho es el lado izquierdo el que se ve afectado puede haber alteraciones de la visión puede haber alteraciones todo tipo de alteraciones de comprensión a veces los pacientes se quedan prácticamente como en un estado vegetativo son pues realmente lacerantes es por eso que la prevención cardiológica la prevención dietética alimentaria y sobre todo el pronto diagnóstico que es lo más importante porque hay hematomas que necesitan ser los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que deben ser operados inmediatamente hay otros que pueden esperar unas 24 48 horas y hay otros que si se los puede tratar sin intervención quirúrgica pero cuando son masivos la intervención quirúrgica tiene que ser a la brevedad posible para evitar sobre todo las secuelas que son les repito lacerantes invalidantes decíamos la mitad del cuerpo paralizado tengo otros datos como ceguera que podría causarse también se podría ocasionar los problemas con accidentes en las personas con accidentes cerebrovasculares se puede llegar a coma inestabilidad en el equilibrio estado de confusión falta de coordinación doctor Camacho en qué medida todas estas secuelas pueden ser reversibles bueno todas estas secuelas están en relación al grado de lesión que una persona puede tener entonces por ejemplo cuando hay un accidente vascular cerebral de tipo embólico está en relación a la arteria que puede tomar y al área cerebral en la que puede dañar entonces si es una situación como un accidente vascular hemorrágico está en relación también a la más ocupativa que hace la sangre en el cerebro y obviamente que puede complicar y esto mientras más tiempo tenga la masa dentro del cerebro sin drenarse por ejemplo este coágulo como decía el doctor pues obviamente las secuelas van a ser más mayores porque en el cerebro por ejemplo tenemos diferentes áreas ya sea sensitiva motores y mientras más áreas se dañen obviamente las complicaciones van a ser mayores y las secuelas también van a ser mayores ahora desde el punto de vista cardiológico pues obviamente después de un infarto de miocardio también cambia la vida de las personas porque obviamente tiene que cambiar obligadamente los hábitos que es lo principal que es lo que le ha llevado a ese estado los hábitos la comida el ejercicio el estrés entonces son situaciones que uno tiene que ir controlando ya sea con la dieta o con ejercicios cambiar los horarios de trabajo disminuir la carga horaria entonces son situaciones que uno puede cambiar su vida porque obviamente ya no va a poder rendir al 100% aunque si podría pero obviamente una persona después de un infarto obviamente tiene primero el miedo y segundo este pues en algún grado pues tiene una menor capacidad de funcionar o sea es una persona que no tenga un infarto pero es importante como decía el doctor hacer siempre las medidas de prevención para evitar totalmente este tipo de complicaciones y en los medicamentos doctor Alvarado pueden ser causa de algún accidente cerebrovascular es frecuente que estén relacionados con accidentes cerebrovasculares hay algunos medicamentos que pueden causar por ejemplo el uso de anticonceptivos no es una causa pero si se añade a una persona que usa anticonceptivos y tiene el hábito de fumar aumenta el índice de accidentes cerebrovasculares en los accidentes cerebrovasculares nosotros en los isquémicos nosotros conocemos los permanentes y hay otros que es un aviso que es los accidentes cerebrovasculares transitorios que los llamamos el tía que cuando se produce un pequeño taponamiento y después se reduce o pasa se recupera la normalidad en unas 6 horas 3 horas o 24 horas pero si así se mantiene eso eso ya necesita tratamiento de rehabilitación igual que nos trata en los accidentes hemorrágicos muy bien ya para finalizar esta entrevista voy a pedir a ambos que puedan dar los consejos a todas las personas que nos ven en este momento para la prevención de estos accidentes cardio cerebrovasculares comenzamos con usted doctor Camacho bueno es muy importante por ejemplo que las personas tengan los hábitos necesarios como para ir cambiando su estilo de vida por ejemplo comer más sano dejar de fumar disminuir el hábito alcohólico mayor ejercicio que siempre es bueno por lo menos se recomienda 30 minutos por la mañana 30 minutos por la tarde por lo menos mínimamente unas caminatas de 30 minutos como para para ir mejorando evitar este la obesidad ¿no? y principalmente cuando uno vaya a hacer control las personas ya tienen que tomar como algo frecuente y saber lo que significa que es glicemia que es creatinina y que es colesterol porque mediante estos exámenes de laboratorio vamos a poder determinar también que riesgo tiene entonces una persona ya tiene que saber si su azúcar ya está alto ya tiene que empezar a controlar obviamente con las recomendaciones del médico hacer los controles necesarios ver los controles de creatinina porque ¿qué es lo que nos indica? nos indica la función renal y si una función renal ya está deprimida obviamente va a tener mayor alteración y mayor complicación con la suma de todos los otros factores que ya tenemos complicados y obviamente los valores de colesterol manejarlos también tanto en números y saber que ese colesterol y obviamente que este colesterol el malo cuando está en exceso pues va a ir a tapar sus arterias y puede producir cualquier otro tipo de complicación o todo lo que hemos hablado esta noche entonces es importante que todas las personas además háganse un chequeito a partir de los 50 años unas dos veces al año ya sea con el médico internista con el médico de familia con el cardiólogo pero háganse un chequeo ya sea con un electrocardiograma y un examen de laboratorio para ir determinando los factores de riesgo y a partir de ahí hacer el tratamiento de cada factor de riesgo que una persona pueda tener muy bien doctor Alvarado las recomendaciones finales que usted desea acotar prácticamente incidir en todo lo que ha dicho el doctor Camacho sobre todo evitar el sedentarismo hacer tratar una dieta realmente adecuada menos grasa que últimamente estamos viendo sobre todo en nuestra población se está aumentando en forma bastante alarmante la obesidad sobre todo en las mujeres por el cambio de los hábitos de comida las pizzas los pollos las grasas eso aumenta lógicamente la obesidad en toda nuestra nuestra gente y sobre todo lo más importante hacerse unos chequeos constantes lo ideal sería implementar un seguro de salud universal para que la gente pueda acceder a controles médicos periódicos pero sensiblemente en el país no tenemos eso para hacer métodos de diagnóstico rápidos y preventivos y evitar los accidentes cerebrovasculares muy bien esperamos haber despejado todas sus dudas y tome muy en cuenta las recomendaciones que nos brindaron los profesionales invitados esta noche en hora 23 agradecemos la presencia del doctor Ramiro Alvarado neurocirujano muchas gracias doctor esta otra oportunidad y de igual manera del doctor Luis Camacho cardiólogo gracias un placer muy bien es momento de irnos a una pausa pero espero que nos tenemos muchos temas más en hora 23 ya volvemos y en este momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada ponga atención son las siguientes durante un ampliado que se llevó a cabo la tarde de este miércoles un grupo de la central obrera boliviana decidió desconocer al actual ejecutivo de la entidad Ido Midma además se decidió llamar a un congreso para este 19 de febrero con el propósito de cambiar la dirigencia ante esto Midma aseguró que se trataría de injerencia política del gobierno por otra parte representante de la coordinadora departamental de defensa de la democracia Oscar Saavedra informó que hasta la media jornada de este miércoles se registró un 95% de contundencia del parro cívico que se desarrolla en Trinidad capital del Beni en demanda a la abrogación del código del sistema penal y de respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 la fiscalía logró encontrar a seis testigos valiosos y aprendió a otros dos personas vinculadas en la desaparición de Jesús Cañizares y Carla Bellot por su parte el fiscal departamental de la paz Edwin Blanco mencionó que los aprendidos son un hombre y una mujer el primero ya declaró formalmente ante la fiscalía y en tanto que la otra aún no lo hizo pues se espera la presencia de su abogado sin embargo no se brindó el detalle de los nombres ni de otros aspectos de los dos aprendidos cambiamos de tema y hablamos de la homeopatía en el mundo de la medicina existen varios tratamientos para curar diversas enfermedades entre ellas la homeopatía quiere saber de qué se trata lo invito a ver la siguiente nota la homeopatía es un tipo de medicina alternativa utiliza concentraciones muy pequeñas de sustancias orgánicas similares a las que crean los síntomas de una enfermedad es decir al contrario que la medicina alopática que lo que hace es utilizar medicamentos que eliminan los síntomas la homeopatía utiliza sustancias similares a las que crean los síntomas para estimular las defensas del organismo y que sea el mismo quien lleve a cabo la curación la homeopatía es un tipo de medicina alternativa que utiliza concentraciones muy pequeñas de sustancias orgánicas similares a las que crean los síntomas de una enfermedad es decir al contrario que la medicina alopática que lo que hace es utilizar medicamentos que eliminan los síntomas la homeopatía utiliza sustancias similares a las que crean los síntomas para estimular las defensas del organismo y que sea el mismo quien lleve a cabo la curación la homeopatía nació hace 200 años con el doctor Samuel Hahnemann que sirviéndose de la ley de la similitud observó que al administrar dosis muy bajas de una sustancia similar a la enfermedad conseguía curar a las personas enfermas de una manera mucho más tranquila y menos agresiva para obtener un medicamento homeopático se parte de una tintura madre que se somete a dos procedimientos que son procesos de desconcentración que consiste en la tintura madre que se diluye en agua o alcohol proceso de dinamización una vez diluida en el agua la sustancia el resultado se somete a un proceso de agitación vigorosa en el que según la homeopatía los principios activos de la sustancia pasan al agua estos dos procesos se repiten varias veces hasta obtener la dosis necesaria tras tantas diluciones apenas quedan moléculas de la sustancia madre sin embargo según Hahnemann y los principios de la homeopatía no es esta sustancia lo que cura sino que su poder curativo pasa al agua a través de lo que los homeopatas llaman efecto memoria del agua usted tiene alguna consulta acerca de este tipo de medicina pues puede hacerla ya en nuestra publicación que la encuentra en nuestra página de facebook medicina homeopática la medicina homeopática es una alternativa a la tradicional que utiliza medicamentos utiliza sustancias similares a las que crean los síntomas para estimular las defensas del organismo y sea el mismo quien lleve a cabo la curación esos son algunos de los antecedentes más importantes para hablar del tema que hemos comenzado a abordar hace algunos instantes pero desde luego esa nota más la presentación y los otros datos han generado su interés sobre esta rama de la medicina aunque quizás el término no sea correcto pero estamos con un especialista que sí nos va a dar orientaciones precisas sobre el tema se trata del doctor Fernando Díaz él es médico homeopata doctor buenas noches bienvenido a hora 23 a todos y a todas comenzaremos por el principio como es obvio y el principio tiene que ver con cuál es la formación de un homeopata cursa los estudios de medicina iniciales y normales a todo estudiante que esté interesado en la medicina y luego adquiere esta especialidad es correcto usted nos explica en general la mayoría de los homeopatas y la mayoría de las escuelas de homeopatía serias en el mundo son para médicos titulados y para médicos veterinarios que han decidido cambiar el paradigma de cómo sanar a su paciente y buscar una forma más profunda donde se llega más a sanar a un paciente de manera integral de manera holística donde tomamos en cuenta tanto el cuerpo la enfermedad física y la psiquis del paciente las cosas que lo afectan buscando mejoría en todos los aspectos por eso es parte más que alternativa porque la homeopatía por ejemplo es la medicina oficial en la India prácticamente oficial en Inglaterra en el Reino Unido prácticamente la mayoría de la mitad de las personas en Brasil por ejemplo se curan con homeopatía y la homeopatía es sustentada por los servicios de seguridad social del estado entonces queda claro la formación del homeópata pasa por su formación universitaria y luego tiene esta posibilidad de especialización hay muchos homeópatas que se han formado sin ser médicos por ejemplo aquí en Bolivia hay varios médicos tradicionales que practican la medicina tradicional ancestral que optaron también por estudiar la homeopatía con unas personas que son especializadas en formar homeópatas no médicos enseñándoles también las limitaciones que tiene una persona que no tiene la formación médica por diagnosticar una emergencia quirúrgica conocer bases de farmacología porque los pacientes vienen medicados y saber que es lo que vienen tomando y que se les puede retirar o que no se les puede retirar nunca el tratamiento de una persona pero en general si es una medicina hoy en día diseñada para médicos le preguntaba eso a raíz de la respuesta que acaba de formular porque suele suceder que una persona que quizás sin la formación profesional suficiente se pone el letrero de homeópata y comienza a ejercer y desde luego no es lo lícito ni lo recomendable y mucho menos lo garantizado para una persona que acuda a ese profesional entre comillas pues hay escuelas de homeopatía serias como le decía que pueden llegar a formar personal que no es médico pero como les repito la mayoría de las escuelas de homeopatía aprobadas por la Liga Médica Homeopática Internacional son para médicos graduados las personas que nos ven estarán preguntando cuál es el origen del médico que tenemos como invitado usted es colombiano lo podíamos adivinar algo por su tono aunque lo ha ido perdiendo ¿está cuántos años en Bolivia? estoy ya hace 15 años en Bolivia colombiano de nacimiento pues hice mis estudios de medicina en Colombia en la Universidad del Rosario y después accedí al posgrado de homeopatía en el Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez que hoy en día es una entidad universitaria que se dedica a la enseñanza de la homeopatía como especialidad en medicina en Colombia se llegó a reglamentar que la homeopatía sea una especialidad para médicos y para médicos veterinarios ¿y cómo llegó a Bolivia y cuál fue la razón que lo llevó a establecerse en nuestro país? destino destino sí vine a conocer vine a unas vacaciones conocí gente me casé tuve la hija eché raíces y aquí estoy bien contento volvamos al tema que estamos abordando hay una tendencia crítica de expertos incluso de médicos respecto a la homeopatía y esta tendencia se resume en una frase la homeopatía dicen sus críticos no sana la homeopatía sí sana sí la homeopatía es una medicina que cura ¿sí? que una vez que un paciente recibe un tratamiento homeopático durante un tiempo para determinar la enfermedad lo que esperamos y el resultado que vemos es que la enfermedad desaparece y el paciente puede dejar de tomar la medicación y va a seguir sano el resto de su vida ahora se llega a ese punto sin utilizar ni antibióticos ni los medicamentos tradicionales ¿cómo es posible sanar una enfermedad que quizás requiera ese tipo de tratamiento con medicamentos alternativos? la homeopatía tiene es un sistema médico científico que tiene su propia filosofía su propio conocimiento acerca de lo que es el origen de la enfermedad y por ende cómo se puede curar la enfermedad que tiene su propia semiología que es la forma de abordar a un paciente para hacer un diagnóstico y medicarlo correctamente y tiene su propio tratamiento su propia medicina nosotros preparamos la homeopatía prepara sus propios medicamentos que reemplazan perfectamente a los medicamentos químicos estos medicamentos químicos no los desechamos como médicos porque es que la medicina convencional la medicina ortodoxa es una medicina valiosísima en una emergencia los cirujanos hacen milagros todos los días en las unidades de terapia intensiva en las salas de emergencias hacen milagros todos los días en los hospitales se estabilizan pacientes y le salvan la vida todos los días la diferencia de pronto donde chocamos un poco es en las enfermedades crónicas donde la medicina ortodoxa prácticamente desconoce la causa de la enfermedad mirando los libros de medicina interna la mayoría de las enfermedades son de origen desconocidos y por ende son incurables si no podemos curar una enfermedad si no llegamos a la causa yendo a la consecuencia que es a los síntomas otro problema que tiene la medicina convencional en las enfermedades crónicas es que los medicamentos que usamos que usan para eso no son medicamentos curativos son medicamentos que simplemente suprimen los síntomas son medicamentos paliativos pongamos un ejemplo de una enfermedad artritis remotoidea es una enfermedad en general de causa desconocida la medicina ortodoxa no nos dice por qué una persona tiene artritis y le dio tuvo artritis y no diabetes argumentos con los que posiblemente no estén de acuerdo los médicos tradicionales y hay alguna corriente de crítica comentábamos antes de la entrevista lo que está pasando actualmente en España por ejemplo y en España un informe de la Real Academia Nacional de Farmacia advierte que los productos homeopáticos lo leo textualmente no son solo inútiles sino que suponen un riesgo para la salud de los ciudadanos porque los pacientes pueden alejarse por su culpa de aquellos tratamientos farmacológicos apoyados en la evidencia científica incluso se menciona un ejemplo dice que desgraciadamente esa advertencia hipotética se convirtió en tragedia el mes de junio del 2017 cuando un niño de 7 años murió en Italia por culpa de una otitis que se complicó porque sus padres se limitaron a usar homeopatía evitando los antibióticos a ver eso simplemente habla de un total desconocimiento de lo que es la homeopatía yo creo que para criticar la homeopatía siendo médico siendo cualquier ciudadano siendo periodista siendo lo que sea hay que informarse con personas especialistas en la materia con libros especializados en la materia no en Google porque es que en Google Google lo maneja la industria médica se murió un paciente de otitis en Italia a un homeópata a los médicos tradicionales o los médicos convencionales también se les mueren a los pacientes se les complican ¿pero la Real Academia Nacional de Farmacia de España no será una fuente creíble? farmacia es la farmacia química ¿sí? conocen cómo funciona una farmacia homeopática conocen la filosofía homeopática conocen cómo se aborda un paciente en homeopatía cómo se hace un tratamiento en homeopatía esa es la pregunta que yo les devolvería a ellos si estuviera hablando con ellos porque los que conocemos la homeopatía los que la hemos estudiado porque esto es un estudio de 1200 horas de 3 años de práctica de teoría de práctica clínica es una especialidad en medicina de 3 años vemos resultados todos los días curativos muy bien vamos a seguir hablando del tema doctor Díaz pero tenemos un compromiso con nuestros anunciantes vamos a esos mensajes y luego continuamos con este tema que desde luego estoy seguro ha generado ya su interés volvemos al tema de la homeopatía con el doctor Fernando Díaz doctor existen enfermedades que la homeopatía no pueda tratar a ver nosotros partimos de una base que es la homeopatía para la homeopatía no hay ninguna enfermedad incurable mientras la anatomía no lo permita el cáncer por ejemplo a ver le voy a poner un ejemplo porque el cáncer digamos artritis artritis inflamación digamos tiene artritis en la rodilla la rodilla está inflamada para nosotros eso es curable y lo podemos curar sin que el paciente se quede tomando medicamentos toda la vida artrosis no la articulación ya se deformó ya se dañó eso no lo arregla ni el homeopata ni el médico ortodoxo ni nadie sino de pronto un cirujano un traumatólogo o un traumatólogo porque ya es un daño estructural el cáncer pues es un crecimiento anormal celular que si se puede detener y que si se puede revertir y llevar a la normalidad tanto como homeopatía con muchas medicinas tradicionales con la misma medicina ortodoxa con las mismas quimioterapias radioterapias el problema es que el paciente cada vez que se pone hace una quimioterapia juega ruleta rusa porque eso es un ataque muy fuerte al sistema inmunológico y muchos de los pacientes no aguantan los tratamientos entonces no existen casos que sean rechazados por un homeopata un paciente con un problema X que acude a un médico de su especialidad siempre va a recibir un tratamiento no le van a decir no estamos en la posibilidad de atenderlo consulte a un X especialista estamos en la posibilidad de ayudarle al paciente que es incurable porque es que no hay enfermedades incurable lo que hay es pacientes incurables a un paciente incurable por ejemplo una persona que ya tiene 80 años que tiene diabetes hipertensión todas las complicaciones medicado para todas esas enfermedades con los efectos secundarios de los medicamentos para todas esas enfermedades pues ya es prácticamente imposible curarlo pero si le podemos ayudar le podemos estabilizar porque la homeopatía no solo actúa a nivel local cuando damos un medicamento homeopático nosotros buscamos un medicamento único para ese paciente que lo va a ayudar tanto de su parte física como de su parte emocional porque la homeopatía también para curar a un paciente hay que verlo de manera integral hay que mirar cómo le duele qué le duele a qué hora le duele cada síntoma tiene muchas variables que la toma la homeopatía que nos llena a cierto medicamento cómo duerme ese paciente cómo está su apetito su sed su transpiración lo que es todo su sistema que llamamos neurovegetativo lo que no tiene que ver con nuestra voluntad y también exploramos su parte su psiquis qué cosas lo afectan en su vida qué pasó antes de que se enfermara muchas personas a partir de una pérdida afectiva se les murió la abuelita y se enferman niños que ven que ven en peligro que su padre se separen muchas veces hacen ataques de asma que es una enfermedad que la vemos muy relacionada con ese temor a que se disuelva la unidad familiar entonces le preguntamos a nuestro paciente una consulta de homeopatía de primera vez dura por lo menos una hora y media o dos horas un buen tiempo cuál es la razón fundamental por la que la homeopatía rechaza el uso de antibióticos cuando sabemos los antibióticos han sido un gran descubrimiento de la medicina y de la ciencia y han permitido también salvar millones de vidas no lo rechazamos lo que pasa es que nosotros tenemos herramientas para curar las infecciones sin necesidad de antibióticos pero no recurren a ellas no recurrimos a ellos porque tenemos como curar una infección sin necesidad de usarlos nuevamente vamos al problema de que el antibiótico es excelente para matar bacterias pero no restablece la función de un sistema inmunológico dañado que es donde hay que curar que es lo que logra hacer la homeopatía entonces por eso en la medicina convencional vemos por ejemplo las amigdalitis recurrentes personas que le dan la amigdalitis le dan su penicilina le ponen su antibiótico mejoran durante un tiempo vuelven y recaen vuelven y le ponen el antibiótico vuelven y recaen empiezan a recaer las amigdalas se van creciendo se van hipertrofiando se van dañando y terminan en cirugía vamos a ir ahora a algunas consultas que está formulando la gente a través de las redes sociales Piti que datos tenemos al respecto gracias don Pablo y te cuento que nos escribe Alejandro Asin y tiene la siguiente consulta nos dice ¿estos tratamientos homeopáticos curan los problemas musculares? esa es la pregunta ¿curan los problemas musculares? pues reitero que no hay excepciones mientras el nivel de salud del paciente sea lo suficientemente bueno para poderlo curar es un paciente como complicado el ejemplo que poníamos ahora una persona de 70 años con múltiples enfermedades tratadas al tiempo con la alopatía con la cantidad de medicamentos que se usan con sus efectos secundarios con medicamentos como corticoides que si se usan durante años ya no se le pueden retirar al paciente porque lo ponemos su vida en peligro ahí sería cualquier muchas enfermedades incurables pero para la alopatía no hay enfermedades incurables ninguna enfermedad es incurable mientras mientras el estado del paciente mientras no haya obstáculos a la curación lo que nosotros llamamos que le permitan que le impidan curarse como lo indicó hace algunos instantes seguimos con Piti con otra consulta también nos escribe Rosario Salas y nos hace la siguiente consulta las embarazadas pueden tratarse con homeopatía las embarazadas son de pronto las que más se pueden beneficiar de la homeopatía porque la mayoría de los medicamentos convencionales ortodoxos están contraindicados en el embarazo por el riesgo de poner en riesgo el embarazo producir malformaciones congénitas la homeopatía no tiene ese riesgo los medicamentos homeopáticos no tienen nada de toxicidad no tienen efectos secundarios son completamente seguros entonces ahí es un campo donde la homeopatía trabaja delicioso porque nos llegan muchos pacientes embarazadas que deberían dentro de la medicina ortodoxa recibir una medicación pero que el médico les dice lo siento le tiene que aguantarse eso porque estos medicamentos no se los puede dar una embarazada una pregunta más exactamente una consulta más estos tratamientos pueden ser utilizados en animales esa es la consulta que nos hace Dante salvatierra me encanta esa pregunta porque mencionó al principio que había una especialidad en veterinaria me encanta esa pregunta primero para anunciar que hay homeópatas veterinarios y que hacen maravillas en todo el mundo lo otro es que una de las cosas que nos acusa la industria médica los homeópatas es de que trabajamos con placebos de que nuestras son sustancias inocuas que no hacen nada nosotros curamos niños nosotros curamos animales todos los días y como vamos a sugestionar a un bebé de tres meses como vamos a sugestionar a un perrito como vamos a sugestionar a una planta porque la homeopatía también tiene aplicación en agricultura muy bien me decía usted mientras conversábamos cuando veíamos los mensajes publicitarios que en Bolivia no hay muchos médicos homeópatas ¿por qué? yo es algo que no entiendo porque Bolivia está rodeada de países donde tiene la su principal vecino que es Brasil donde la homeopatía es una medicina tan importante como la medicina convencional en Brasil hay la misma cantidad prácticamente de farmacias químicas que de farmacias homeopáticas en Brasil por ejemplo la homeopatía es cubierta por el sistema de seguridad social una persona en Brasil se enferma de una gripe y puede con su seguro social que se lo paga el Estado cubierto por el Estado puede acceder o a la medicina convencional o a la medicina homeopática y eso la medicina homeopática le va a servir a ese paciente desde una consulta externa hasta podríamos trabajar con eso en una unidad de terapia intensiva ensayaremos un razonamiento de un economista aunque no es desde luego su campo para tratar de explicar este fenómeno ¿no será que hay poca demanda mejor dicho poca oferta pocos médicos homeopatas porque hay poca demanda de este servicio por X razones? hay poca demanda porque es una medicina muy poco conocida en Bolivia como les decía estamos rodeados Brasil por una potencia mundial en homeopatía Argentina una potencia mundial en homeopatía tal vez el país que más homeopatas y escuelas de homeopatía tienen en el mundo Chile donde se conoce bien la homeopatía Perú más o menos se conoce es como para mi inexplicable porque Bolivia estando rodeada de tanta homeopatía es una medicina tan desconocida la única manera de darle a conocer lo que estamos haciendo en este momento acceder a los medios de comunicación lo que agradezco agradecemos mucho las invitaciones porque muy pocas veces nos invitan a invitar personas porque si hay gente interesada nosotros estamos dispuestos cuando quieran a dar conferencias gratis a hacer cursos informativos para médicos para pacientes para personas que estén interesadas porque esto es un campo hermoso es como le decía al comienzo de la entrevista la homeopatía que la llaman medicina alternativa en la India es la medicina oficial donde la medicina ortodoxa pasa a ser una alternativa en caso de que falle la homeopatía si estamos hablando de la India estamos hablando de dos mil millones de habitantes estamos hablando prácticamente de la tercera parte de la humanidad y estoy seguro que sus comentarios han sido valiosos para que la gente conozca algo de este campo que posiblemente no formaba parte de su conocimiento pero ya en el final de la entrevista doctor para cerrar una pregunta para su respuesta corta porque alguien debería elegir la homeopatía como forma de tratamiento antes que la medicina convencional por llamarla de alguna manera a ver yo le digo en el caso de una emergencia la medicina convencional una emergencia una emergencia una hospitalización un accidente una cirugía es gente que tiene entrenamiento que tenemos tecnología para hacer un diagnóstico tenemos medicamentos para salvar la vida en una emergencia en las enfermedades crónicas es donde siempre recomiendo la homeopatía porque es una medicina que no tiene efectos secundarios que es curativa el paciente asmático no va a ser asmático toda la vida como parte de la base prácticamente en la mayoría de los casos la medicina convencional el paciente asmático se puede curar el paciente artrítico se puede curar enfermedades terribles que son incurables para la medicina convencional una esclerosis múltiple tiene muchas posibilidades de curarse con homeopatía de curarse estamos hablando de curación no de dar tratamiento paliativo de por vida es una medicina muy económica los medicamentos son muy baratos el paciente debe asistir a las consultas homeopáticas una vez al mes una vez cada dos meses donde se le medica se le da su medicación para ese tiempo es una medicina que realmente previene las enfermedades es un paciente nuestra experiencia nos hace ver todos los días que un paciente que se trata con homeopatía desde niño en general tiene una vida muy sana y muy longeva ¿si? entonces esa yo creo que serían las principales ventajas la prevención me encanta eso porque es que la medicina convencional no previene las enfermedades las pesca a tiempo eso no es prevenir han dado argumentos me imagino convincentes comenzaba la entrevista preguntándole la corriente que dice que la homeopatía no sana usted me responde en una palabra si o no si sana lo he vivido con mi experiencia personal con todas mis enfermedades desde que conocí la homeopatía con mi familia con mi hija con miles de pacientes que he atendido yo durante mi vida la homeopatía la mayoría se han sanado se han curado por todos los argumentos que nos expuso hace algunos instantes doctor Fernando Díaz muchas gracias por su presencia en hora 23 estoy seguro como le decía que sus argumentos han sido convincentes para que la gente tenga una alternativa más usted decía en una parte de la entrevista no es una opción es un paradigma que puede ser tomado en cuenta por quienes así lo consideren inconvenientes gracias una vez más gracias a ustedes momento de un paréntesis en hora 23 gracias amigos por haber compartido un programa más de hora 23 que tengan un buen descanso chao paola chao Juan Pablo muy bien adiós Piti llegamos al final de hora 23 así que nos reencontramos mañana con otro programa más de su interés adiós Juan Pablo hasta dentro de algunas horas Piti y Paola la bienvenida reiterada a Paola después de su tiempo de vacación y a ustedes las gracias como siempre por seguir hora 23 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 23.